Te empiezan a atacar tu sistema respiratorio cuando no has llorado. Si les ha pasado después de que lloras mucho, se te suelta la nariz. Por eso, porque empiezas a sacar. ¿Por qué empiezo a tener problemas de los pulmones? Porque hay un problema de pudor. El pudor es la creencia de que tienes que estar cubierto. Tápate los órganos, que no te vea la gente, que no te vea tu cuerpo la gente. Es el pudor. Entonces tengo problemas, tengo frío, me tapen. Entonces hay pudor. ¿Por qué tengo problemas de los pulmones? Porque tengo muchas exigencias. Me estoy exigiendo más de lo que puedo. Exijo a los demás más de lo que ellos pueden dar. ¿Sí? Cuando me siento despreciable. Me siento despreciable. Me estoy despreciando. Esto habla de falta de amor propio. ¿Sí? ¿Por qué tengo problemas en los pulmones? Porque me falta amor. Me habla de dolor. Me habla de aflicciones. Me habla de angustias. Y me falta de falta de felicidad. Me falta la alegría en mi vida. Y como me falta alegría en mi vida. Me pongo a llorar. ¿Sí? Me pongo a llorar. Y me la paso llore, 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 llore. Pero sin motivo. Entonces cuando hay un problema de sinusitis, de rinitis. Que todo lo que tiene que ver con el tracto respiratorio. Es por esto. ¿Sí? Es esto. Cuando estamos viviendo en esta angustia. Constantemente estamos viviendo en angustia. Y yo lo que te voy a recomendar. Te voy a recomendar unas plantas. Intestino. No, no. El sistema respiratorio. Nos habla de orgullo. Nos habla de tristeza. Nos habla de melancolía. ¿Qué plantas te van a poder servir? Te va a poder servir el eucalipto. Infusión de eucalipto. Infusión de tomillo, de regaliz. De llantén, de gordolobo, de orégano. Esas plantas te van a poder servir. Cuando hay un problema de sinusitis. ¿Sabes cómo lo puedes arreglar? Con un ayuno. ¿Qué es el ayuno? Que durante un día. No vas a comer otro sólido más que agua. Un ayuno. Y hay un ayuno que es muy fuerte. No cualquiera lo aguanta. Es un ayuno de mango. Durante dos días vas a comer puro mango. Mango y agua. No vas a comer otro tipo de fruta. Otro tipo de comidas. No. Puro mango durante dos días. Y esto te va a provocar una desintoxicación de tu sistema digestivo. Pero también de tu sistema respiratorio. Y vas a ver cómo sacas todo. Las personas que han hecho esto se han sorprendido. Dicen es que me dio una gripe y empezó a salir un moco verde. Así gancho. Ah caray. Eso lo tenías. Aquí en tus senos paranasales. Aquí en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Se va acumulando mucho moco. Cuando tienes sinusitis. Entonces. Pero ese. Ahí hay un proceso infeccioso. Por eso duele. Por eso hay una inflamación. Porque hay un proceso infeccioso ahí. No es moco solo. Sino que como ya llegaron bacterias. Las bacterias están alimentando de ese moco. Y están generando gases. Están generando tóxicos. Y se inflama. Y duele. Y sufrimos mucho. Entonces aquí tienes la solución. Ahora. Hay afirmaciones que tú puedes realizar. Donde tú haces una oración. Y das gracias a Dios por lo que sí tienes. Y das gracias a Dios. Y le dices que eres feliz por lo que sí tengo. Soy feliz porque tengo mi lapicero. Soy feliz porque tengo mi computadora. Soy feliz porque tengo mi programa en TikTok. Y tengo mi programa en YouTube. Y tengo mi programa en Facebook. Aunque en Facebook me bloquea de todo. Pero tengo. Soy feliz. Y así le digo a Dios. Gracias padre. Soy feliz porque estoy haciendo esto. Porque estoy ayudando a los demás. ¿Qué tienes que tú querés decir? ¿De qué le tienes que dar gracias a Dios? ¿Qué es lo que te provoca felicidad en esta vida? De lo cual. Cuando tú lo haces. Le puedes dar gracias a Dios. Porque si estás haciendo eso. ¿Qué estás haciendo? Ahí está. Oro y miel para ti y tu familia. Recibe mil y un bendiciones. Gracias. 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 Gracias.